El presidente Enrique Peña Nieto dialogó con personas que resultaron lesionadas a consecuencia del sismo de magnitud 7.1 del pasado 19 de septiembre y que recibe atención en el Hospital General de Balbuena. Peña Nieto habló con los pacientes y con sus familiares, a quienes les expresó su solidaridad y sus deseos de pronta recuperación, pues el pronóstico médico prevé que en los próximos días sean dados de alta de esta institución de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. También agradeció las atenciones que el personal del hospital ha brindado a los pacientes y a sus familiares. Acompañado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de la Defensa Nacional Salvador Sin Fuego Cepeda, de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz y de Salud, José Narro Robles, el titular del Ejecutivo Federal, también convivió con personal del nosocomio.